hola cómo están bienvenidos a oxygen not included seguimos ciclo 79 y nadie da un duro por nosotros como dice el gran psycho y bueno estamos siguiendo a nails recuerden que en la descripción del canal hay formas de colaborar con el mismo pero en este momento sólo con darle a suscribirse aquí abajo en el logo del canal es más que suficiente y yo agradecido por supuesto de por vida bueno y estábamos terminando toda esta zona digamos todo lo que va a ser la zona de agua contaminada esto ya estaba casi listo falta algunas cositas cables eléctricos y demás las dos bombas están listas también entiendo que nos pone tubería bloqueada porque necesitamos un conducto que saque las cosas para aquí habíamos perdido el plástico que se había generado con la deconstrucción de la aquí había una cama el tema es que ese plástico desapareció por completo y no pudimos hacer nada al respecto bien y también estábamos terminando lo que era el acceso a la superficie esto ya tenemos por aquí tiene que estar el espacio y esto está muy cerca el tema es aquí nos faltan entregar algunos trajes aquí vamos a también entregar equipamiento y no tienen energía vamos a ver por qué no tienen energía aunque estaba construido hasta aquí y tenemos que llevarlo desde aquí abajo aquí de hecho porque nos pone en por momentos en amarillo esto 1300 no sube 1400 ok 1680 en algún momento pero rojo se puso 1800 quizá tengamos que dividirlo ya estoy viendo que es todo lo que está conectado si por momentos hay 1200 aquí había oxígeno si hay unas gotitas esto hay que conectarlo vamos a ponerle cable eléctrico de cobre cobre vamos a poner cobre total esto es muy poquito ahí estamos y quiero ver me parece que vamos a dividirlo a la lo que es sí porque cuando esto se conecte vamos a estar muy cerca de los 2000 vatios estos de potencia entonces vamos a energía y vamos a elegir dos transformadores de los pequeños porque el gran transformador para que alguna volve a evitar que los con los cables consuman más de 4 kilovatts el tema es que no tenemos cables de 4 kilovatts no entiendo sinceramente no entiendo bien esto porque esto tiene una sola salida este gran transformador y este gran transformador puede generar hasta 2000 perdón 4k de potencia el tema es que estos cables eléctricos sólo llegan hasta 2000 entonces tenemos un problema y estamos generando más de lo que digamos podemos otorgar más de lo que la red puede soportar entonces no actúa común como un limitante en cambios estos sí porque estos tienen mil cada uno y si los ponemos a trabajar en paralelo ahí si estarían generando los 2000 o los 2k máximos de la red de hecho vamos a poner estos dos por aquí vamos a enchufar los porque este cable este cable lleva hasta 20k y este lleva hasta 50 digamos no no entiendo el tema del gran transformador no lo entiendo quizá alguien me lo puede explicar y ahí yo digo ok buen punto pero no no lo llego a comprender del todo bien ahora sí vamos a dividir las redes lo que no sé si con cobre o con que aquí que estamos haciendo mineral de cobre a cobre ok vamos a utilizar cobre entonces para dividir las redes ya que es lo que estamos refinando hierro cobre esto tenemos que conectarlo también en paralelo y yo dividiría aquí hay una tonelada de cosas conectadas y aquí no hay tanto esto tendría que ser hacia arriba y hacia abajo ok sí ok lo cortamos por aquí más o menos entonces esto aquí esto lo hacemos subir enchufamos un puente de cable y esperamos que terminen de construirlo el tema es si conectamos todo así no está bien hay que esperar qué sin consumo de energía así está bien hay que terminar hay que esperar que terminen de de construir todo esto y ahí deconstruimos estos tres segmentos y quedarían ambos dando cada uno para su lado aquí hay un montón de agua vapor oxígeno líquido a 72 grados esto es sin actividad en cuatro siglos bueno falta poquito aquí si podríamos picar un dos tres cuatro vamos a picar este y el tema es que bueno tan mucho espacio más aquí no podemos hacer para guardar el agua luego si podríamos enfriarla pero vamos a vamos a esperar un poquitito para eso lo que sí podemos seguir con la construcción de este de esta sección que en realidad la tenemos que sacar de aquí 130 62 37 hasta aquí bien ahí está todo conectado sí sí ahora sí ahora sí tira por momentos 2000 no sé por qué vamos a directamente a desmantelar toda esta zona y listo con eso estos dos van a quedar con la zona digamos con la zona de abajo de la base y los otros van a quedar con la zona de arriba bien aquí cuánto hay hay 6.8 kilos de de gas que es una tono es una barbaridad de gases esto demasiado gas la pregunta es cómo cómo esto sigue chupando aquí bien nos hemos quedado sin electricidad sí porque esto está conectado esto está conectado a las baterías el problema son las baterías que están solo vamos a hacer una cosa vamos a deshabilitar estas dos por un momento vamos a esperar que se consuman estas baterías y en realidad lo que vamos a hacer vamos a agregar un par de baterías por aquí el tema es aquí 1 2 aquí entrarían dos más vamos a ponerlas estoy pensando por dónde bueno podríamos ponerlos aquí dentro de la habitación eléctrica lo que pasa que en algún momento también las vamos a tener que mover para eso directamente las coloco arriba y listo sí una dos baterías vamos a energía tenemos que poner una pletina o baldosa de alta tensión entonces antes esto se llamaba pletina en la traducción anterior queda mejor baldosa y un cable ahí está recuerden que en la descripción del canal también hay formas de colaborar con el traductor principal de este juego al español que ser trick ahí pueden están los link para creo que está en coffee y pueden donar un poquitito para la causa ya que el trabajo que hace es brutal todo todo el juego está traducido gracias a él así que no es menor la que se curra bueno nuevos imprimir es disponible vamos a ver qué es lo que hay por aquí vamos a elegir un esquema dedos de algodón excavación disminuido no me gusta lentito la versión cocina y creatividad medicina y ciencia fuerza de excavación vamos a vamos a elegir este porque todavía quiero revisar bien el tema de la comida que si bien estamos generando no me parece que estuvimos generando todo lo que necesitamos vamos a poner que le metan a esto a la construcción están lo antes posible porque si no nos vamos a quedar esperando el sueño lo justo es aquí de hecho está toda esta zona está apagadísima hay un pacú aquí espera salvaje roca cimentaria este pacú se va a terminar muriendo de hambre igual hay más por todos lados tenemos uff un morf hace rato que no veía uno aquí hay más pacú así que no me importa y además tenemos muchísima carne aquí hay un pacú de estos tropicales terminaron de construir esto no ah lo que tenemos que hacer también más allá de eso es el tema de la automatización porque si no lo automatizamos es lo mismo que nada 75 listo y si lo que desmantelamos es la otra automatización que es esta ahí estamos bien ahí queda desmantelado el resto de la automatización estos ya están para desmantelar ambos estos estos los vamos a habilitar y habilitar así ya empiezan a generar electricidad porque ahora sí no hay electricidad en ningún lado lo que pasa que no van a generar hasta tanto entiendo vamos a ver un minuto lo que es la supercara hasta que no terminen de construir el cable lógico de hecho vamos a desmantelarlo esta parte y vamos a enchufarlos de forma directa automatización porque no tiene sentido que bajemos sino que esto va de esta manera así el tema es que tienen que terminar todo digamos todo el cablerío y toda la construcción para que esto funcione si no no va a funcionar esto es habitación verdad si esto es una central eléctrica ahí está vamos a ponerle prioridad a esto también un 9 para que construyan el cable lógico porque si no no van a venir a construirlo a este vamos a ponerle un 6 y también vamos a dejarle un 6 a este para que vengan sobre todo a reponer el carbón y demás como vamos aquí de hecho tienen que entregar los trajes todavía los trajes están hechos me imagino porque no sé dónde están vamos a hacer una cosa vamos a subirle la prioridad a esto vamos a ponerle un 7 así los vienen a traer ya están disponibles como vamos con la generación de electricidad todavía ahí peleando un poco ahí está ahí empiezan vamos a ver está en carga actual 1.24 y estos están generando 0.8 digamos 1.8 entre los dos está bien estamos bien y esta quedó cargada con 1800 de 2000 como máximo y este con 2700 pero la carga no va a subir de ahí ok la parte de este tiene por ejemplo estas cosas que tienden a consumir bastante así que hemos quedado bien en cuanto a energía vamos a vamos a terminar con el cable refinado de cobre a ver hasta dónde llegamos 60 37 uno más ahí está tenemos que nos falta unir esta sección no más ya han traído varios trajes y esto hay que esperar que seguramente la si la tubería está llena el gasoducto de aire está lleno aquí como estamos esto ya no está haciendo todo el efectivo que debería vamos a hacer una cosa vamos a vamos a en realidad desmantelarla no vamos a deshabilitar esta instalación directamente lo que hacemos como acá hay tanto dióxido de carbono pero tanto es una tonelada esto que es oxígeno y aquí aquí hay más oxígeno bueno está bien porque esto es como una bolsa les permite respirar tendríamos que poner por esta zona por ejemplo por aquí lo que pasa que aquí no me va a entrar porque aquí hay algunas cositas cerca aquí bien y gasoducto de arenisca lo tenemos que hacer que venga hasta aquí porque para que pueda ser filtrada cualquier cosa que encuentre entonces lo enchufamos por aquí listo energía, cable eléctrico y 137 112, 87, 62 bien cuánto falta aquí para hacer 31 estamos bastante bien bueno y con eso primero evitamos que en realidad no evitamos nada porque de hecho aquí ya se están vaciando pero estaba trabajando muchas veces en filtrando aire aire mezclado con dióxido de carbono el dióxido de carbono lo mantenía o lo tiraba del otro lado entonces realmente no nos servía de mucho y por otra cosa también es que necesitamos que este difusor cree como una bolsita de aire en esta zona también para que respiren porque el lugar o el espacio entre nuestra zona fuerte de oxígeno y esta parte es bastante baja y seguramente este dióxido de carbono va a terminar bajando pero lo está haciendo muy lentamente aquí de hecho todo dióxido aquí tenemos un terrario lo que no sé si dejarlo o no porque esta zona tampoco ya no tenemos que vamos a desarmarlo realmente el terrario alias sirvió en un momentito para ayudar aquí pero aquí ya no hay nada más allá de venir a minar ciertas cosas como carbón o hierro si es que necesitemos en algún momento de hecho están recogiendo agua contaminada de algún momento claro para venir a tirarla acá al vaciador de botellas y y y como estamos ahí mejoró un poquitito el aire en esta zona eso es importante y aquí ya están terminando de digamos de fabricar la bomba de gas ahí esto seguramente lo único que va a sacar es oxígeno de hecho hay 500 gramos y aquí es muy raro que encuentre otra cosa sí aquí hay algunas cositas que es dióxido de carbono sí pero el dióxido de carbono siempre va a tender a bajar así que no hay problema con eso bien difusor máxima presión y ahora el filtro de gas va a empezar a funcionar cuando nuevamente llegue bueno algo está increíblemente algo de dióxido sigue chupando y lo que no sé y estoy pensando si deberíamos poner otra bomba porque a fin y a cabo tenemos tres zonas de exotrajes una está bastante lejos más allá que en esta casi no entremos porque encima aquí ya estamos en el borde del mapa pero bueno igual también esto podríamos bajarlo tomar esta zona si fuera necesario no erupciona todavía esto todavía no está terminado construcción inalcanzable vamos a ir de a poquito con esto así esto se puede picar todo esto sí se puede picar y se puede picar hasta aquí pero aquí hay que ir picando a poquito para que puedan hacer en diagonal la construcción de este bloque y que no nos entre el oxígeno contaminado de este más allá que es un oxígeno contaminado respirable no tiene germen no tiene nada pero prefiero que no entre bien picamos esto que quedó aquí ahí ya está funcionando la el filtro de gas igualmente entiendo que esto son pocos los trajes debe en algún momento se va a terminar llenando esto cuánto erupciona nuevamente en 23 ciclos bien tenemos 23 ciclos para ver qué hacemos con este oxígeno contaminado tenemos algo de petróleo pero es muy poco petróleo crudo son 4 gramos 5 no nos va a alcanzar para nada porque estaba pensando en utilizar ese petróleo para esto de qué es el el espacio de juego extinto vamos a ver si lo desconstruimos no creo que nada de esto nos dé plástico escritorio esto que es pared de laboratorio de granito granito todo esto es de granito sí esto no pone de qué es el brazo robótico tampoco no le así a granito está y esto debe ser lo mismo sí granito esto es realmente robot de techo propiedades de granito también no sirven para nada esas cosas esto es vidrio bueno podríamos reciclarlo el tema hay que ver si eso no se rompe con no se rompieron las demás cosas o ok como ven miren ahora está picando aquí en diagonal esto no llega digamos no hay intercambio de gases porque están este bloque y este bloque bloqueando la situación entonces ya construye este y puede seguir y lo que hacemos en cuanto lo construya picamos uno más se tarda un poco más en construir de esta forma pero evitamos que podemos acceder a zonas donde hay otros gases que no queremos que se mezclen con el ambiente purificado de nuestra base bien esto sigue sigue a buen ritmo lo que sí en este en esta etapa seguramente no va a poder acumular dióxido digamos no va a poder acumular aquí oxígeno hasta tanto se se llenen estos espacios bien como estamos por aquí aquí falta entregar uno lo que me parece es que nos falta uno además exotraje de cobre vamos a hacer uno exotraje desgastado siempre ok total cañas tenemos aquí no necesitamos tantas tampoco esto porque temperatura corporal o ha subido la temperatura aquí están al límite están en 36 grados pero el tema es que esto es un infierno bueno si dejan de crecer vamos a tener que hacer algo con ellas podríamos asignar el cerebro el cerebruto este por ejemplo a camille a ver vamos a ver cuando viene el cerebruto luego se puede recargar y demás pero tampoco es algo que cambie el juego totalmente vamos a meter un poquito más de velocidad ahí está ahí viene camille va a entrar en el agitador neural inspeccionamos ok una nueva entrada nos da un banco de datos y proceso neural completado ahí está vamos a ver que ganó fuerza más 10 bueno bueno y lo que tiene son los pulmones asqueados porque está en una zona de oxígeno contaminado que es horrible pero ya eso es una cuestión temporal bien vamos a terminar de construir con el cable de cobre tenemos 262 37 nos va a quedar ahí una sección todavía sin construir vamos a poner un poquito más de velocidad vamos a seguir con la investigación que nos habíamos quedado un poquitito mmm ya habíamos hecho todo el tema de los telescopios y demás sí reutilización de alimentos miniaturización de válvulas eh almacenaje bueno podríamos venir con esto el robot minero también y el abridor de carga porque esto en cualquier momento lo vamos a necesitar prensa de diamante utiliza electricidad y ratbol para convertir el carbón refinado en diamante puerta de carga de sólidos y des descarga bueno eso de a poquito lo vamos a ir viendo una vez que subamos a la digamos que lleguemos aquí a lo que es el espacio exterior ahí vamos a armar el telescopio que debería andar por aquí estaciones no lo tenemos el telescopio no va a estar en cohetería ah sí está en cohetería el telescopio ok bueno y a partir del telescopio vamos a poder empezar a construir todos los eh cohetes y demás cable refinado ahí un poquitito más vamos a darle tácate 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 y conectado bien solo falta eso oh qué bueno que están construyendo así en diagonal bueno y falta un poquitito no todavía sí vamos a destruir este este no lo podemos destruir porque si destruiríamos esto esto se abre y se mezclan los gases así que vamos a ir de a poquito esto ha quedado fuera de la central eléctrica porque me parece así que el tamaño es máximo 96 y tenemos 111 vamos a tener que poner alguna puertita por aquí de hecho vamos a construirla aquí arriba una baldosa de malla también por aquí y una baldosa de las comunes de granito aquí y con eso vamos a poder cerrar nuevamente la habitación y que lo considera una central eléctrica bien vamos a ver si esto sí ya está bombeando aire que era lo más importante ahí está de a poquito va a ir llenando los trajes y con esta imagen nosotros vamos a dejar este capítulo por aquí en el próximo seguramente ya empecemos a excavar para llegar a la superficie les dejo un saludo grande a todos y hasta la próxima chau chau vamos a ver